El viceconsejero de Medio Ambiente que tenía el urbanismo, que era un tema peleagudísimo, una cosa terrible. Y la vivienda también tenía la competencia de vivienda. Esto es un desastre total. En España el ahorro de la clase media es fundamentalmente los pisos en alquiler, es lo más seguro. Según ellos no, son los fondos buitres, los que lo tienen todo. Esto es un ataque a lo bestia, al noventa y tantos por ciento del parque de viviendas está en manos de, ahora ya grandes tenedores. Porque claro, como lo cambian cada día, pronto seremos, yo tengo un pisos en alquiler, pues pronto seré yo también propietario explotador y demás. Y el que tenga vivienda maritual solamente también. Es una salvajada. En España hay un problema brutal de falta de vivienda pública. Y yo soy un liberal, pero falta de vivienda pública, falta de vivienda barata. Y en vez de ponerte a construirla, pues lo que hacen es robársela a los caseros. Es una salvajada total. Es la cara de... Yo creo que Pedro Sánchez lleva una época que lo que va haciendo es cogiendo bolsas de votos. Ahora está con los testigos de Jehová y los evangélicos. Por bonos. Que no le van a votar en la vida, porque en la vida... Yo recuerdo un caso que fui una vez a hacer campaña en Tetuán. Y esas cosas que hacíamos en frío en el PP de entonces, que era una maravilla, era divertidísimo. Y entonces me meto en el templo de los testigos de Jehová de Tetuán. Y entonces me escucha un señor amabilísimo, tal, porque los padres, obviamente, tal, en plena campaña. Y me dice, mire, yo estoy encantado, pero es que nosotros no podemos votar. Pues a lo mejor se encuentra que tanto esfuerzo. Bueno, yo creo que está la caza de la bolsa de votos para ver si mantiene el resultado. Pero bueno, es desesperante porque sociológicamente está haciendo un daño brutal. O sea, ¿quién va a ahorrar? Es que no hay forma de ahorrar. Solo meterle atrás del tesoro para que se lo gaste... No le hemos llamado al figura todavía, al figura... Bueno, si acabamos de empezar. Tranquilo que hoy hay para todos. Hoy además incorporamos una nueva santa a nuestro particular santoral, que es Pilar Lola y Llo Job, por el disfraz del otro día. Solo una cuestión antes de darle la palabra a Luis Magán. ¿Por qué hay un problema de viviendas, un problema de suelo? ¿Por qué no se libera más suelo público? Esto lo digo yo, que soy un ignorante de esto. No, yo creo que la clave está en... Primero, vivienda y alquiler hay... Porque somos un país de propietarios, por muchas razones y lo que sea. Por la herencia sociológica del franquismo. Esto nos lleva en manos así. Sí, lo que sea. Igual, Alemania es un país de alquiler. Y nosotros somos un país de propietarios. El Reino Unido hasta Thatcher era un país de inquilinos. Y con unas políticas muy adecuadas se convirtió en un país de propietarios. Entonces, hay que partir de esa base. Y a partir de ahí construir muchísima vivienda pública en venta. O sea, venderla. Luego, para bajar los precios. Y luego, claro, las bolsas de suelo son inmensas. Que se tarda mucho. Pero la vivienda pública no tarda mucho. Lo que pasa es que hay que hacerla. Y claro, dile a un político socialista que haga algo a seis años vista. Pues que lo haga el siguiente. Pero si llegamos con eso de que lo haga el siguiente, pues veintitantos años. Y nunca se hizo. Entonces, el problema es ese. Yo creo que había una época en que nosotros manejábamos una cifra. Que era entre la empresa de la vivienda de Madrid y la empresa de la vivienda de la Comunidad de Madrid. Se hacían más viviendas que todo el resto de empresas públicas de España. Incluyendo Barcelona, Cataluña, que era mucho más grande que Madrid entonces. Tenía un millón de habitantes más. Y Andalucía, dos millones. Es decir, el esfuerzo está en hacer viviendas. O sea, dejar de hacer demagogias y ponerse a construir viviendas. Lo que pasa es que, claro, hay que hacer los expedientes, contratar. Y eso, claro, eso cansa. Porque son dos años, dos años y medio. Hay que hacer luego los sorteos, todas estas cosas. ¿Y qué es lo más barato? Pues lo que ha hecho con el Sareb. Que no se sabe muy lo que ha hecho, la verdad. Regalar unas viviendas que están ocupadas o están desvencijadas. Y luego pegarle a la clase media, que es lo que detestan estos. El estacazo. Y resolver. Que no van a resolver nada. Porque la clase media es muy inteligente y ha pasado por muchas cosas. Hasta por una república estalinista. Y no se van a dejar. Pero, claro, esto para el país es terrible. Y no se van a dejar.